Queridos amigos, ya estamos de regreso y dejen y les platico que el día de hoy nuevamente tengo un invitado que ya nos había visitado anteriormente y para mí es un gusto siempre verlo, Daniel Sandoval, Master Extensionista, un gusto tenerte con nosotros, Daniel. Amigo, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Pues otra vez estamos de vuelta por acá. Oye, amigo, la verdad es que siempre nos cuesta trabajo ubicar a Daniel porque siempre andas de viaje, ocupado con tus cursos. ¿Cómo le haces para andar por toda la República y no volverte loco, amigo? Pues primero perder el miedo a los aviones. Y después, pues, acomodando mi agenda, o sea, conecto los voces de cuenta que empiezo en Tijuana, bajo a Mexicali, voy para Sonora y ya después llego a Ciudad de México, descanso dos, tres días y vuelvo a volar. Oye, aparte yo, síganlo en sus redes, aparte yo lo veo en las redes, este muchacho anda de viaje trabajando y anda de viaje disfrutando, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? Es lo que les digo, soy afortunado porque hago lo que me gusta y me pagan. Porque yo lo veo nada más en la playa de fiesta, con la tambora, con todas sus alumnas, dando cursos de repente al otro día. No, o sea, la verdad es que me imagino que tu trabajo es algo padre por lo que dices, ¿no? Porque al final de cuentas haces lo que te gusta hacer, disfrutas visitar cada lugar, pero me imagino que de repente también hay que ser un poco cansado, ¿no? Pues mira, realmente manejar las energías de tantas personas y guiar a tantas personas es lo pesado. O sea, ya subirte a la plataforma, hacer las extensiones, eso es lo relax, sino las emociones de todos y poderlas contener y poderlas guiar, eso es lo más pesado, pero es lo más satisfactorio. El trato con el cliente siempre es lo que más me ha gustado. Oye, Dani, ¿cuánto tiempo, cuántas veces al año o qué te la pasas más dentro de Ciudad de México en tu casa o fuera en toda la República? No, fuera. Yo a mi casa llego y descanso tres, cuatro días. Y otra vez. Y otra vez, vuelvo otros 20 días y regreso tres, cuatro días y otros 20 días. Oye, no, pues la verdad es que está increíble. Platícanos un poquito acerca de tu trabajo. Tú eres, bueno, obviamente todos los que te conocemos eres máster extensionista, pero dentro del trabajo que tú haces es dar estos cursos o estas certificaciones que tienen una validez de Secretaría de Educación, me dices, ¿no? Sí, mira, nosotros nos hicimos un centro evaluador, capacitador y certificador de CEP Conocer. O sea, nosotros evaluamos y certificamos y capacitamos todas las competencias de conocer. Pero como el que capacita no evalúa y el que evalúa no capacita, yo capacito, pero no puedo evaluar. Entonces, tenemos alianzas con Neurotal en México, que es un organismo certificador más grande a nivel nacional. Y mediante ello, nosotros certificamos muchas competencias de belleza. Por eso Academia Daniel Sandoval, aparte de ser un instituto específico en extensiones de cabello, certificamos todas las áreas de la belleza, porque para eso estamos. Nuestra acta constitutiva son los estatutos y los permisos que tiene. Ok, o sea, entonces tú eres, por ejemplo, el capacitador, el que das las clases, por ejemplo, el que enseñas cómo se va a hacer algo, pero como tal tú no puedes evaluar a la gente si son aptos o no son aptos, porque tú los estás enseñando, ¿no? Exactamente, entonces vería una evaluación muy viciada. Por eso necesitamos otros evaluadores, que es en el estándar 076, para que ellos puedan llevar a cabo la evaluación de la capacitación que yo di. Oye, la verdad es que esto suena interesante y aparte de todo, déjenme le digo que, ¿cuántos años tienes ya capacitando gente para ser extensionista? No, 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 no de edad. Yo empecé muy chico, empecé muy, muy pequeño. Yo estoy por cumplir 24 años en el medio de la belleza y capacitando ya en forma profesional 15 años. 15 años capacitando y, bueno, enseñando a la gente cómo poner, es una magia, ¿no? La verdad es que todo un arte poner una extensión de cabello para que no se note, para que tenga duración, pero me imagino que es todo un arte, ¿no? Pues, mira, es un arte, pero aparte yo les enseño a hacer de su pasión su mejor negocio. O sea, te tiene que apasionar lo que vas a hacer para que lo hagas bien y entonces sea negocio y sea lucrativo para ti. Sí, porque si lo agarras como no tengo otra cosa que hacer y voy a ponerme a hacer esto, yo creo que vas a fracasar. Pues, acabas de decir algo muy importante. O sea, yo creo que la gente que lo vea y la gente que se quiera capacitar y que se quiera capacitar con Daniel Sandoval debe de aprender a que también va a ser un negocio y un modo de, un estilo de vida y un modo de poder salir adelante, ¿no? Porque al final de cuentas yo me imagino que es un trabajo bien remunerado, ¿no? Sí, sí es remunerado porque somos pocos los buenos. O sea, realmente, acuérdate que yo le digo, siempre a las clientas, nosotros no vendemos canasta básica, no vendemos huevo, tortilla, frijol. Nosotros vendemos lujos y los lujos son caros. O sea, no, unas extensiones no son baratas, un maquillaje no es barato, un color no es barato. Entonces, sí es bien remunerado, pero también tienes que hacer tu labor de venta y de convencimiento porque, pues, es una inversión inicial fuerte. Pero aparte de que todo puede ser, o sea, a lo mejor como tú dices, es un lujo que a lo mejor no es tan barato, pero también en este caso, en tu caso, es algo que tú haces bien también. No estás cobrando algo que vale lo que estás cobrando, ¿no? Pues es que yo cobro la idea de la clienta. O sea, en extensiones tú puedes corregir un cabello quemado, puedes corregir un cabello trozado, puedes corregir un color. Entonces, los extensionistas somos los que venimos a reparar todo el daño que causó el colorista, el estilista, el permacólogo. Entonces, nosotros, mediante las extensiones, damos esa longitud, volumen o color deseado. Por eso es un servicio elevado y aparte, pues, no es tanto como de, está muy trillado, ¿no? No cobramos por lo que hacemos, sino lo que tú no sabes hacer, nosotros lo vamos a hacer. Por eso te cobramos. Así es. Oye, ¿quién es apto para ponerse unas extensiones? ¿Hasta qué largo de tamaño o en qué largo de tamaño de cabello te puedes colocar una extensión? Mira, a partir de centímetro y medio ya te puedes anclar. O sea, ya puedes agarrar una extensión. Obviamente hay infinidad de técnicas. Yo, en el instituto, manejamos cerca de 84 técnicas de extensiones. No todas funcionales, no todas para el mismo cabello, no todas para la misma longitud ni para dar el mismo efecto. Por ejemplo, ahorita está muy de moda la famosa V-Lite. Es una técnica muy novedosa que Academia de Anil Sandoval se hizo el distribuidor oficial en México. Y entonces, es una técnica plana, discreta, indolora, pero no es para todo tipo de cabello. Entonces, la gente se deja ir mucho por, oye, yo quiero esa técnica. Sí, pero no te queda porque tiene unas especificaciones hacia qué público va dirigida. Oye, o sea, dices a partir de centímetro y medio te puedes poner extensiones en tu cabello? Sí. Oye, ¿y qué largo puedes llegar a tener? O sea, si tuvieras dos centímetros de cabello... Podemos poner hasta 80 centímetros de largo. Órale, eso está increíble, la verdad. Aproximadamente, bueno, yo sé que más o menos aproximadamente cuánto te vale un tratamiento de extensiones así normal, en un rango de precios que puedas decir, o eso varía mucho de acuerdo? Sí, mira, de 25 mil a 40 mil pesos es lo que se anda cobrando una cabellera, depende de quién te la ponga. O sea, en Guadalajara tengo otros colegas que cobran 40, yo te cobro de 25 a 35, es mucho el nombre de quien te lo ponga y al lugar a donde acudas. Oye, Dani, y por ejemplo, el tratamiento y la duración, o sea, ¿es complicado cuidarte una cabellera de extensiones y cuánto tiempo te dura? No, mira, realmente como manejamos cabello humano, el cabello humano nunca se echa a perder, nunca se tira. Obvio, cuando le haces un proceso de decoloración se va a debilitar, se va a adelgazar, se va a resecar y pues la duración es menos, pero realmente unas extensiones, bien hasta un año, con mantenimiento trimestral, un mantenimiento anda entre 2 mil 500 a 3 mil 500 pesos y yo creo que no es un servicio tan caro si lo ves de esta manera, porque la inversión inicial es el cabello, que el cabello humano es caro. Y ya de ahí, todos los mantenimientos son un poco más económicos. O sea, ¿y es algo que ya no te quitas, por ejemplo, una extensión? O sea, no sé, ¿alguien que se las coloca, se las deja todo ese año completo si le duran y ya nada más va a mantenimiento o se las pueden quitar, no sé, cada mes o algo así? Pues mira, yo tengo clientas que llevan 12 años conmigo y nunca se las han quitado. Mujer que se pone extensiones y le va bien con las extensiones, ya se hizo adicta, ya no las va a soltar, ya no las va a soltar. O sea, pero no es de que te las quites tú en casa solita, sino obviamente tienes que ir con un especialista que se las quite o algo así. Sí, porque si no se revientan el cabello, luego le echan la culpa al extensionista, que no hay mucho tiempo. O sea, tiene que ver mucho el cuidado, el colocado, pero más el retirado. Si tú tienes un mal retirado, ahí vas a tronar todo el cabello. Oye, ¿y hay como cuidados especiales? O por ejemplo, alguien que se coloca extensiones puede bañarse normal, meterse a nadar o X, o sea, pueden llevar su vida normal o sí tienen que tener un cuidado específico. Mira, si es cabello 100% humano, yo les digo siempre que se olviden de que traen extensiones, porque se va a integrar, se va a mimetizar contigo. Pero ahorita está muy de moda la famosa fibra colombiana, cabellos de caneca, es una imitación humano, entonces tienen muchas restricciones. No te puedes meter en la alberca, no te puedes meter al mar, necesitas trenzarlo, no te puede caer arena. Y si es un cabello 100% humano, tú lo puedes tratar exactamente igual que tratas el tuyo y no le va a pasar absolutamente nada. Ok, ¿y tú trabajas con cabello 100% humano? Yo trabajo con cabello mexicano, colombiano y brasileño y peruano. Ok, pues bueno, la verdad es que cambia mucho la imagen, ¿no? De una persona a lo mejor con extensiones y ya cuando le dan un cabello, pues se ve como más impactante, ¿no? Pues es que se empoderan, yo les digo, llega con tres pelos y se ve como Rapunzel y obviamente la autoestima cambia, hasta ves la forma en que se levanta de la silla, se pone más empoderada y la extensión es un... Yo creo que es una de las mejores inversiones que una mujer puede hacer. Yo creo que las extensiones son como los tacones, ¿no? Yo creo que... Haz de cuenta, haz de cuenta, porque es una inversión en donde vas a tener lo que tú quieres en cuestión de dos, tres horas, el volumen deseado. Esas cabelleras que ves de las artistas, pues tú las vas a poder traer todos los días. No, no sé qué acudir con alguien. Oye, Dani, claro que sí. Dani, y por ejemplo, alguien que quiere empezar en este mundo de las extensiones y que quiere comenzar a preparar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué curso tiene que tomar contigo? Mira, en tema de las extensiones no hay nivel uno, nivel dos ni nivel tres. Aquí o pones o no pones. O sea, no te puedo enseñar primero a prepararlas y luego a colocarlas. Yo tengo un curso básico, bueno, no es básico, es un curso inicial, que es el curso premier, en donde vemos preparación, colocación, decoloración, instalación y retiro de extensiones. Y ya, por ejemplo, te quieres volver más especialista en la materia, tenemos un seminario, que son cinco días intensivos de puro aprendizaje, donde ya ven colorimetría, peinado, tricología, folículo y todo eso. Y si te quieres dedicar al tema docencia, ya tenemos también el máster, en donde ya que cursaste el uno, ese curso, el seminario, el personalizado, ya vas al máster, ya se te capacita para ser un instructor, por medio de conocer. O sea, ellos también pueden empezar a capacitar gente para poder dar esos cursos de extensiones. O sea, el curso básico es aprender a quitar, a poner y... A decolorar y a preparar. Ok. Y el otro fabricas. Ok, perfecto. O sea, ustedes mismos fabrican sus extensiones. Nuestros talleres son talleres de fabricación y colocación de extensiones. Todas las técnicas que te enseñamos, te enseñamos a fabricarlas también. ¿Cuánto tiempo inviertes en un curso básico de... en el curso básico de extensiones? Son dos días. Son aproximadamente 18 horas cada... Ok, en esos dos días inviertes entre 18 horas aproximadamente en cada curso. Pero bueno, ya de ahí obviamente puedes empezar a trabajar, ¿no? Sí, claro. Porque tú les vas a dar un documento también, una... Yo les entrego un certificado por Academia Daniel Sandoval, que Academia Daniel Sandoval cuenta con el respaldo de la CTPS. Y entregamos una constancia de habilidades y competencias laborales que se llama una DS3 y viene por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Somos la única academia en México en extensiones que tiene eso. Pues allá en casita, chicas, la verdad... Bueno, chicas y chicos, vale la pena porque ustedes invierten dos días de su vida para poder aprender a desarrollar esta actividad. Y la verdad es que pueden empezar a trabajar y poder encontrar un modo de vida. Y si son buenos, pues bueno, yo creo que van a tener bastantes clientes, ¿no? Pues yo creo que es una inversión muy redituable a corto plazo. Porque tú sales de mi curso poniendo extensiones, fabricando extensiones. Ahorita las de TAY, que es el BOOM, te enseño a fabricarlas. Entonces, realmente lo que inviertes en el curso, lo sacas en el material que se te entrega para que tú luego lo puedas poner en práctica y recuperes tu inversión rápido. Oye, Dani, ¿este curso básico lo haces en Ciudad de México nada más o van visitando también partes de la República? Mira, yo me muevo a como el cliente quiera. Por ejemplo, tengo sedes, yo estoy mucho en el norte. Sinaloa, Sonora, Baja California y voy yo a las sedes. Pero también tengo la gira en Estados Unidos, que es Vegas, Los Ángeles, San Antonio, Chicago. Y también manejo los cursos personalizados cuando la gente dice yo quiero con Daniel solamente tres días. Entonces, vienen de Perú, Colombia, Brasil, tres días conmigo y se capacitan conmigo. O sea, alguien puede tomar su curso personalizado en cualquier época del año de acuerdo a tu agenda, pero no es necesario que se esperen a que vaya a ver el curso. Si tú quieres aprender ya, pues bueno, pueden venir aquí a tu academia, a Ciudad de México a tomar este curso. ¿En qué zona estás ubicado en Ciudad de México? Y como somos un estudio que no está abierto al público, por la discreción. Cuando tú trabajas las extensiones y es un costo tan alto, tienes que tener cierto... Hay un grupo de personas que les gusta mucho la discreción cuando se hacen el cabello, porque son figuras públicas o porque no les gusta salir sin cabello. Entonces, nuestro estudio es muy privado. Todo se hace por cita para que todo camine bien el día de la cita. Ok, perfecto. O sea, si alguien quiere poner sus extensiones contigo, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto a tu página, a tu red social o a tu número telefónico, que bueno, aquí aparece en pantalla. Y hacer la cita, obviamente no está abierto al público, pero pueden ellos ver tu agenda y reservar una cita para... Se comunican directamente conmigo, con mi asistente, les damos las fechas que tenemos disponibles, hacen su anticipo para apartar la cita, mandan las fotos y el día de la cita, pues ya hacemos todo el trabajo para la cliente. ¿Cuánto dura una colocación de extensiones para alguien que nunca se ha puesto extensiones? Mira, como no trabajamos volumen, nosotros agarramos desde el tono, o sea, agarra el cabello, el color. Nos andamos aventando como siete horas en todo el proceso, pero sale peinada, con color, con extensiones, con corte, con kit apoyo en casa, o sea, sale hecha todo el día, o sea, se viene todo el día y queda. No, pues súper padre. Platícame qué andas haciendo, Dani Sandoval. Bueno, ahí está la información para toda la gente que quiere conocer acerca del mundo de las extensiones, porque a la gente de repente le llama la atención y mucha gente no se atreve a ponerse unas extensiones, sin embargo, cuando las ven, yo creo que a muchas mujeres les llama la atención ponerse una extensión, pero ahí está. Si quieren aprender a colocarse las extensiones, si quieren, pues bueno, acudir con un especialista, tomar un curso, pues bueno, aquí está Daniel Sandoval. Pero platícame, Dani, qué andas haciendo, me platicabas que ibas de gira a Estados Unidos, ¿no? Que ya estás de gira. Ya estoy de gira. ¿Qué ando haciendo? Pues ando haciendo desastre por todos lados. Inicié mi gira en enero en Estados Unidos, en Vegas, San Antonio, Chicago, Los Ángeles, voy para Baltimore también, vamos para Nueva York, tengo aquí en Ciudad de México, Guadalajara, el seminario, tengo el máster de nosotros en octubre, tengo por medio del Centro de Calidad y Vanguardia la invitación para el ícono inspirador de la belleza, en abril en Guadalajara también. O sea, andamos haciendo varios eventos. Oye, este máster que tienes en Guadalajara es para la gente que ya tomó su curso básico y ahora reúnes a todos en Guadalajara para que se especialicen o para que mejoren su técnica, ¿no? Guadalajara es su graduación, o sea, se cuenta que ya tomaron el curso básico, el intermedio, el seminario y ya Guadalajara es donde van a tomar el tema más personal, más psicológico, cómo armar un curso, tu imagen, el vocabulario que tienes que ocupar, ya van como más a lo técnico. Y en Guadalajara se hace la graduación de las nuevas másteres. Esta sería nuestra quinta generación. La quinta generación de la Academia Daniel Sandoval. Sí, ¿por qué? En esta gente que tú preparas, les enseñas tanto cómo cobrar, cómo promocionarse, todo ese tipo de cosas también, porque de repente cuando uno va, llega en blanco y no sabes ni qué hacer, ¿no? Entonces ya sales y de repente como que no tienes como esas herramientas. Daniel Sandoval, ahorita que te escuché, que dices, bueno, lo hacen poder, les enseño, pero también tener imagen, es súper importante. Claro, pues es que congruencia, ¿no? Que se dedica a esto, claro. Congruencia, si vendes belleza, pues tienes que proyectar belleza. Sí, se les habla de negocios, de contabilidad, de leyes, de registro de marcas, de los permisos que tienes y las forjamos para que ellas hagan lo que yo hago con sus grupos. Entonces yo tengo un grupo de 185 másteres abiertos y cada una, hay unas que están en Tucson, unas en Los Ángeles, tengo unas en Madrid, entonces ellas mismas van haciendo a su gente y nuestros másteres se convoca a toda la gente de todos los países y estados y ahí nos congregamos y hacemos la entrega de placas. Y eso es como cuidar que también el perfil de la gente que sale de la academia de Daniel Sandoval pues tengan, vayan como cumpliendo con todo eso que tú lo aplicas con tus clientes y con tu academia, ¿no? Sí, pero mira, también hay un punto bien importante. No es garantía de que el estudiar conmigo hagan lo que yo hago. O sea, en muchas ocasiones he tenido ciertos roces porque es que estudió contigo, sí, pero no es garantía. Yo le enseñé, pero tú vas por el camino y modificas tus técnicas, entonces no es garantía de que estén conmigo sea la perfección, ¿sabes? O sea, tú también como persona que vas a un curso tienes que ser muy astuta al momento de escoger al capacitador que tienes. Entonces, aunque sí, van a espaldadas. Y aparte pasa con todo, ¿no? Vamos a la universidad pero hay alumnos que aprenden y otros que aprenden. O sea, es cuando me dicen, oye, ¿qué garantía me das de que en tu curso voy a aprender? Pues enséñame tu hoja de vida, tu IQ, ¿qué nivel sacaste, para saber cómo vienes? Entonces, es un 50-50, el 50% es del capacitador y el 50% es del participante. Es que hay gente que a lo mejor nos puede apasionar algo y nos puede gustar mucho pero de repente hay cosas que no se nos dan, ¿no? Yo he tomado cursos de algunas cosas y les digo que lo olvidé porque de plano no, es algo que no se te da, a lo mejor te llama la atención pero no es algo que se te dé con facilidad, con fluidez como otras personas que lo traen nato, Y que a veces con una clase ya dices, puta, ya aprendieron mucho más. Mira, yo soy de la idea que siempre les digo, pasiones, ¿no? Porque ahí digo, no, las extensiones, Entonces, ¿cuál es tu otra pasión? La repostería, deberías de pensar en hacer un curso de pasteles, ¿no? O sea, porque a lo mejor las extensiones no es para ti. Ahora, también hay talentos que desarrollas y hay talentos natos. O sea, yo por ejemplo, en mi muy humilde opinión personal hacia mí, creo que en mí fue un talento con el cual yo lo desarrollé muy rápido pero en los cursos no doy cuenta que hay gente que lo quiere desarrollar y lo puede desarrollar pero necesitas irla llevando de la ABC hasta la Z y hay quien entra y de una te agarra la onda y listo. Oye, ¿cuánta gente vas a tener ahora en este evento que tienes en Guadalajara? Mira, ahorita tengo 50 para certificar y 25 que no van placas. O sea, vamos como 75 personas ahorita. Oye, la verdad es que es increíble la gente que se suma y esto dices ya es como la quinta generación. Es la quinta generación. Así es. Pues súper padre. Déjenme les platico que el día de hoy Daniel Sandoval está con nosotros aparte de todo lo vamos a tener presente en la portada de la revista Foro Magazine para que la gente la busque y ahí nos platica un poquito acerca de su trabajo y de todo lo que andas haciendo, ¿no, Daniel? Así es. Compran la revista Foro Magazine y vamos a estar en la portada y pues ahí viene también el reportaje y más a fondo los inicios, quiénes somos, cómo nos constituimos. Así es. Y bueno, aquí también aparece pero en la revista Foro Magazine pueden tener sus datos, su contacto. Por si ustedes quieren colocarse unas extensiones y quieren certificarse, recuerden que él está certificando por parte de CEP Conocer. Así es. Que CEP Conocer, yo creo que obviamente la Secretaría de Educación Pública de repente existen muchas certificaciones que son como individuales que no tienen como esa validez. Yo siempre he dicho que CEP Conocer es algo que tiene peso, ¿no? Mira, CEP Conocer es CEP Conocer, o sea, no hay otra. Es como cuando te titulas y tu titulación pues obviamente va a Secretaría de Educación Pública es lo mismo, ¿no? Ok, ok. Sí, por ejemplo, yo les digo hay tres certificaciones, personal, empresarial y gubernamental. En Academia Daniel Sandoval damos la personal porque ¿quién te certifica? Daniel Sandoval. La empresarial por medio de Master de Extensión Expert va Daniel Sandoval y la gubernamental que es por CEP Conocer. O sea, nosotros damos la triple certificación, no damos la certificación internacional porque la verdad es que es un proceso muy engorroso estar haciendo las traducciones con Stable y todo eso. Pero en México somos la academia que tiene todos los permisos y los registros legales para poder certificar extensionistas en México. Y ahorita en Cancún en el mes de mayo tenemos la primera certificación que CEP Conocer acaba de lanzar en extensiones. No existía, se promulgó en agosto del 2023 y ahorita vamos un grupo de 60 extensionistas a certificarnos a Cancún. No lo certifico yo porque pues yo no puedo certificar porque soy el capacitador. Entonces un órgano que es Neurotal en México se encarga de llevar los procesos de certificación. ¿Y esto cuándo va a ser? En mayo. De hecho ya está cerrada. Órale, súper padre. Dani, ¿nos puedes recordar tus redes sociales? Claro que sí. Es Daniel Sandoval Master en Instagram, Daniel Sandoval en Facebook y Master Extension Expert Daniel Sandoval en Facebook también, la fanpage. Bueno, ustedes aquí aparecen en este cintillo, ustedes busquen Daniel Sandoval y van a encontrar un poco, bueno, mucho acerca de su trabajo y ahí pueden ver este también obviamente lo que haces, Cómo transformas a tus clientes. Los TikTok, los videos en Google pueden poner Daniel Sandoval y aparece todo. Daniel Sandoval Extensionista y ahí aparece toda la información de Daniel Sandoval, la academia, la tienda en línea. Acuérdate que somos también un centro distribuidor, somos distribuidores de todo lo que es cabello humano y somos para extensiones, máquinas, todo lo que los extensionistas requieran para sus trabajos, nosotros los podemos distribuir. Oye, en tu tienda en línea bueno, son distribuidores y también tienes productos ya de tu marca o ahorita nada más tienen distribución. Bueno, de mi marca tengo las herramientas, cardas, carda japonesa, carda italiana, bastidores, pero la página en línea encuentras de todas las marcas, de lo que usamos los extensionistas. O sea, la gente que ya se dedica a eso también puede comprar en tu página, o sea, productos para, y los envías a cualquier parte de la república. Estados Unidos, Colombia, Perú, España, México. ¿Esta tienda en línea ¿dónde la encontramos? En la página, o sea, entras a mi página de Facebook que es Daniel Sandoval Master Extension Expert y ahí está el link, te metes al link, los agregas al carrito y te envían. Ahora, si quieres en mayoreo, ya contactas directamente a un vendedor, ahí vienen sus datos y ya puedes hacer un precio de mayoreo. O sea, también les manejas precio de mayoreo para la gente que ya se dedica a distribuir. Entonces, tienes las certificaciones, tienes el lugar para poner las extensiones, también la colocación, el mantenimiento y, pues bueno, estas certificaciones también que manejas y la tienda en línea, ¿verdad? Así es. Oye, pues bueno, la verdad es que tienes todo el servicio completo. Todo el combo. Todo el combo completo para la gente que desee colocarse, para la gente que desea aprender y para la gente que también desea surtir sus productos, pues bueno, ya saben, lo pueden hacer con Daniel Sandoval. Mi querido Dani, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas platicado un poquito acerca de tus proyectos, de estos planes que tienes, de tu gira que ya estás dando por todo Estados Unidos. ¿También vas a tener gira dentro de la República aparte de Guadalajara? Fíjate que como que no. O sea, ya en México, ya le di muchos años en México. Entonces ahorita todo mi trabajo, bueno, la capacitación fuerte está en Estados Unidos. Pero sí tengo en Ciudad de México fecha, tengo en Mazatlán, Guadalajara, Hermosillo, Sonora y Chihuahua. Ok. Pues bueno, la gente está al pendiente. Si tú quieres certificarte, mándale mensaje. También lo puedes hacer como nos decías, de manera personal, individual. Entonces si alguien desea certificarse o desea cambiar su look con estas extensiones increíbles, pues lo puedes hacer con Daniel Sandoval. Y no se pierdan la revista Foro Magazine porque lo tenemos presente en portada con un reportaje especial. Así que ahí pueden conocer un poquito más acerca de Daniel Sandoval. Daniel, ¿Algo quieras agregar? No, pues muchas gracias por tenerme acá. De verdad, chicas, si se van a poner extensiones, busquen un extensionista certificado, capacitado, porque ahí está en las manos del extensionista está su autoestima. Así que tengan mucho cuidado con quien van. Habemos muchos muy buenos, así que ojo con eso. Y pues agradecerte, amigo, que otra vez me tienes de este lado y gracias por el espacio. Gracias a ti y sobre todo que no desperdicien ni tiren su dinero porque al final de cuentas es una inversión el ponerte unas extensiones o el tomar un curso y de repente cuando vas y dices, o sea, no me dieron ningún documento, fue el documento de su academia, nada más. En este caso tú les das esta certificación de CEP Conocer, entonces yo creo que es una inversión tener esa certificación de CEP Conocer y aparte de todo, pues bueno, alguien de calidad que ya está aprobada y que ha dado cursos en toda la república y también fuera de la república mexicana, pues bueno, vale la pena colocarse con alguien que es experto y que ya llevas más de 20 años dedicándote a eso. Sí, sí, amigo, así es. Así que no queremos saber cuántos años tiene Daniel. No, empezó muy joven. No saquen cuentas. No, mi querido Dani, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Bueno, gracias, Dani. A ti, amigo, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.